que resulta que Gala Montes dice, dice que ahora sí ella al parecer no volvería a tener esta relación tan cercana con Brigitte Bozzo. Y es que resulta que Gala Montes sabemos que sigue dando entrevistas, que sigue estando en un medio, en otro, que de repente empiezan a sacar más información de las entrevistas que ya hizo, que ya tuvo, pero justo en esta entrevista que tuvo le sorprendió a mucha gente, tú ya empezó a decir, y hablar que si ella es la mala amiga, que si Brigitte es mala amiga, que qué está pasando, que cómo puede ser posible, que si se conocen desde chiquitas y toda la cosa. Pues resulta, el contexto de esta entrevista fue saber su paso por la casa de los famosos, los proyectos que ella tiene en la cuestión musical, qué viene para ella en la actuación y todo, pero justamente Gabriel Roa, que fue el entrevistador en esta ocasión, le pregunta a Gala y le dice, oye, pues esto me lo acabo de sacar de la manga, la neta es que no lo traía ni siquiera planeado, y yo, ay, ajá, sí, chismoso, quería saber qué cosas. Le dice, no lo traía planeado, pero te quería preguntar, mira Chimino, Chimino, vamos con la imagen, se me acaba de ocurrir, no lo traía planeado, a ver, estás en Altamar y en Altamar estuvieron todos los personajes de la casa de los famosos, ¿a quién salvarías primero? Y entonces le dice, pues a Karime, o sea, tú arriba, ¿a ella sería la primera que jalarías directamente? Sí, ¿por qué? Pues porque confío mucho en ella, la quiero mucho y digo, la verdad es que luego me llevo sorpresas, ¿no? Y entonces dice, y no lo digo por Karime, porque Karime es diferente. Ah, ok, dice, ¿y a quién dejarías y por qué? Y entonces Gala le dice, ¿cómo? Le dice, sí, ¿a quién no subirías al barco? Ah, pues a todos los de tierra, ¿no? Fue fácil, ¿no? A todos los de tierra. ¿Por qué? Pues porque son personas malas, la verdad, dice, la verdad es que no me interesa. Dice, y a Brigitte también no la subiría, la dejaría ahí, ¿no? Y entonces dice, pues ¿por qué? Porque es muy incongruente. Entonces, pues no sé, creo que sí la dejaría. O sea, dice, ahora que salí de la casa veo las cosas muy diferentes y ya no es lo mismo, ¿sabes? Dice, no sé cómo explicarte, no sería una persona, o sea, no podría porque yo no puedo convivir con alguien así de, ah, se está cayendo el barco, pues no puedo estar con una persona que me dice blanco, pero luego me dice negro, güey. Dice, entonces no, dice la verdad, y dice, ah, y aparte miente. Dice, entonces, pues no, no podría y ya no es lo mismo, güey. Dice, entonces ya no podríamos mantener como esta comunicación. Vente para acá, Chimino. Obviamente, comentarios encontrados hubo muchísimos. De la gente que apoya a Brigitte, de la gente que apoya a Gala, de la gente que en su momento apoyó al Team Mar, hay muchos comentarios. Aquí lo que sí digo es, en cuestión de personalidades, la neta es que sí son bien diferentes las dos en algún punto. Acuérdense que ellas ya habían dejado de tener comunicación alguna, que ya habían pasado varios añitos sin que ellas tuvieran esta amistad que tenían cuando empezaron desde muy niñas en el set. Difícilmente se iba a poder recuperar una amistad como la que tenían porque no son lo mismo de antes. En lo que concuerdo, sí, que era con la nota que estábamos viendo anteriormente, es que Brigitte sí es muy, de repente, muy cambiante en los speech que da de alguna situación en la que la involucraron. Llamémosle recientemente lo que pasó con la estilista y no, que de repente sí quería, sí quiso dar su opinión, pero luego no, pero luego entonces se quedó en medio y ya no sabía quién apoyar y terminó mal. Pero Gala, también de repente siento que ahorita que ya salió de la casa, es esta parte de, ah, pues yo puedo y no importa lo que haya sucedido con ustedes, ¿saben? Entonces, justo en esta parte de, sí, sí estoy de acuerdo con Gala que Brigitte es cambiante en las cosas que dice, pero no estoy de acuerdo en que Gala se exprese de esta manera así porque en su momento, cuando hubo esta parte de, llamemos, no sé si sea correcto llamar conveniencia de juego, si era muy chócalas, muy todo, pero ahorita como que siento que Gala también de repente puede ser medio, ah, no se preocupen, igual yo puedo sola. O sea, ya lo que pasó ahí adentro, pues X, yo ya puedo sola, igual ustedes véanle cómo le hacen. Yo siento que por ahí va. ¿Qué es lo que sucedió realmente? No sé, no sé si Gala quedó ya como muy piqui después de la situación de la estilista, que haya sentido como este desaire de Brigitte y por eso diga eso, o si haya sucedido alguna otra situación con lo de la obra de la señora presidenta, o no sé qué es lo que traiga arrastrando Gala con Brigitte, como para que de un de repente ya me le haya volteado completamente la tortilla. Pues se supone que después de lo de la estilista, ellas dijeron que habían hablado y que seguían tan amigas como siempre. O sea, supuestamente ahí sí hubo como que un arreglo de lo que había sucedido, supuestamente, porque ellas decían que no y que hablé con Brigitte y yo ya hablé con Gala y que no sé qué. Ahora, a mí, no sé, me quisiera yo reservar mi opinión porque de pronto sí hay cosas que así como vemos en Brigitte como eso de que se mete cuando no tendría que meterse o cosas así, creo que a partir de ahí ha sido como ya muy precavida porque le han preguntado por Gala y ella ya prefiere no decir nada justo para no crear como una polémica o una mala relación. Alguna otra raza que la vaya a terminar haciendo. Pero, miren, les voy a decir, cuando ya no eres amiga de una persona y le tienes cariño, pues la verdad es que yo no creo que yo me vería hablando mal de esa persona para dejarla mal, ¿sabes? Sí. O sea, es como de, como Karime. O sea, Karime habla de Mane y dice, yo pasé muchas cosas bonitas con ella, prefiero desde el amor que cada una lleve su carrera porque como que juntas no funcionamos bien y ya se intentó muchas veces reconciliarnos y no, no termina bien esta amistad. Entonces, desde el amor prefiero que le vaya bien, que, que, o sea, no, no tenerla cerca, pero pues que ella haga su vida bien a estar diciendo, no, es que ella me hizo esto, 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 esto. De hecho, o sea, hasta hace poco se supo bien, bien muchas cosas de la historia porque no se sabían porque Karime nunca había hablado de eso. Entonces, este, creo que, creo que ese es un ejemplo de cuando no termina bien una amistad, pero no quieres dañar a la otra persona, no hablas mal de ella. O sea, yo nunca he visto que Karime hable mal de Mane en forma, es que ella es una esto, mentirosa, o no, o sea, es como, no funcionó. Nos hicimos cosas mutuamente, pero fueron más las cosas bonitas, yo me quedo con eso y desde el amor no prefiero que cada quien esté por su lado. Y pues esta, esta, esta manera de expresión de Galacia, Brigitte, pues sí a mí me, me genera, no sé, algo, este, negativo. O sea, no, no, no me hace hacer click con ella porque no es que, no es que yo diga, ay, no, Brigitte no se merece que le estén diciendo eso, o Brigitte, este, no es esta persona, yo no las conozco a ninguna. Pero si hubiera existido esta amistad, este, que ellas mismas decían dentro de la casa que la hermana, así que no sé qué y bla, 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 creo que pues tampoco lo haría por hacerle daño, ¿sabes? O sea, no, no lo haría, no la dejarían mal. Exacto, pero es que justo ahí está, güey. Siento que aparte, Karime es muy madura, o sea, Karime ha madurado muchísimo. Claro. Y volvemos a lo mismo, la edad no define el grado de madurez, sin embargo sí siento que entre Karime y Mane sí existió esta amistad, güey, o sea, sí era verdadera esta amistad y este cariño que ambas se tuvieron. Y acá en este caso, o sea, pues van a, no me importa si me ponen o no, siento que no fue real, güey, o sea, lo que vivieron de niñas fue un compañerismo dentro de un set. Realmente no es que hayan formado bien una amistad, siento que por eso a Gala se le hace muy fácil hablar de Brigitte, aunque la haga quedar en mal, porque no hubo este cariño que Karime sí siente hacia Mane, porque se creó ahí y aunque ya no son amigas y aunque quedó súper mal el asunto, existe ese cariño y ese recuerdo que en su momento tuvieron y es lo que la hace reflexionar antes de hablar cualquier cosa mal de Mane. Por eso, pero también hablamos de una incongruencia de Gala, porque dentro de la casa, dentro de la casa y ojo ahí, o sea, no estoy en contra de Gala ni nada, pero dentro de la casa todo el tiempo elegía a Brigitte para las dinámicas de dile algo bonito a alguien y era Brigitte o Arad, que me acuerdo que hasta hubo una dinámica donde nadie escogió a Karime y yo sentí tan horrible y dije, ¿por qué nadie escogió a Karime? O sea, nadie, nadie, era Arad con Mario, con Mayito, se decían sus cosas bonitas y Brigitte con, ah, creo que de quién te había enseñado algo o algo así, y Brigitte con Gala, pero a Karime ni la topaba, hasta ahorita que ya salió, y como dijo, ya vio las cosas diferentes, pues sí, güey, porque ahorita te conviene mantener vivo el Karime, y por eso sigues alimentando este shipeo que Karime ya dijo que no va a pasar, que no es real, y Gala lo sigue alimentando, publicando y alimentando. Porque sabe que le conviene. Entonces, sinceramente, yo creo que, como se los dije hace ya un rato, cuando recién salieron, creo que ambas dos, tal vez también Brigitte, están elevadas en su piedrita Pomex, de que ahorita salieron, tienen toda la atención, sí, yo la estoy rompiendo, soy la favorita del público, y entonces tienen este aire de soberbia, ambas dos, o sea, creo que las dos están haciendo afuera del hoyo, creo yo, y se los dije, si una experiencia las va a llevar a que de pronto pierdan los pies del piso, no como Karime, Gala, perdón, Karime o Arat, que ellos ya han vivido esta funa, ellos ya saben qué es tener este poder de la atención, pero cómo manejarlo a tu, a tu, pues, a algo positivo, pues. Pero bueno, no sé, no sé en qué va a acabar, puro pleito. Cosas andan pasando, yo no sé quién tenga la razón o no, ahí está la información, ustedes comenten, díganme su bonita opinión, qué es lo que creen de todo esto, compartan este video para llegar a más personas, y hasta aquí la información, Chimino Cortale.